¿Imaginas que tu decoración de Halloween cobrase vida en la oscuridad? Acompáñame y descubre cómo crear este encantador murciélago de cartón con la ayuda de una placa microbit. Lo primero que vamos a hacer es coger el trozo de cartón y recortar la silueta de nuestro murciélago. Os dejaré la plantilla en la descripción. Una vez lo tenemos recortado, vamos a recortar también la parte de la boca para poder poner después el LED de la microbit. Aquí lo que estamos haciendo es colocar estas piezas que se conectan después al servomotor en esta parte de las alas, para después poder colocarlas y hacer que se muevan. Para pegarlas utilizamos silicona caliente. Ahora vamos a pegar en nuestra microbit la cabeza de nuestro murciélago. Si no conocéis esta placa o queréis saber más sobre ella, os dejo un vídeo en la descripción que os explica cómo funciona. Aquí, como veis, he cortado un trozo de cartón de más o menos el grosor de esta pieza de la microbit, porque lo voy a pegar en el lado contrario para poder poner los servomotores y que queden a la misma altura. Una vez tenemos la cabeza pegada, lo que vamos a hacer es poner silicona primero en esta parte para enganchar uno de los servomotores. Si queréis saber más sobre cómo funcionan estos motores, os dejo un enlace en la descripción para que aprendáis sobre ellos, cómo funcionan y qué cosas podéis hacer. Es muy interesante. Bueno, como veis, coloco ambos servomotores, uno a cada lado. Y ahora, el cable que sale de estos, lo conecto con cables Dupont del mismo color para no liarme. Y ya lo tenemos preparado para conectarlo después con cables de cocodrilo. Hacemos lo mismo con el otro. Ahora vamos a enganchar las alas a nuestros servomotores. Como antes ya hemos pegado la pieza, es mucho más sencillo para conectar de esta forma. Colocamos una y ahora colocamos el ala izquierda. Simplemente haciendo clic se pueden aguantar perfectamente. Aunque también podemos ponerle un tornillo para asegurar. Ahora vamos a conectar las puntas de los cables Dupont que conectamos anteriormente con cables de cocodrilo. Ya que estos luego los podremos conectar a la microbit. Como veis, el cable negro lo conecto a un cable de cocodrilo del mismo color. El rojo hacemos lo mismo. Y el de color amarillo también. Bien, vamos a hacer lo mismo con los cables del otro servomotor. Los colores de los cables los hacemos de este tipo para no confundirnos, pero pueden ser de cualquier color. Ahora, los cables de cocodrilo negros que acabamos de sacar de nuestros servomotores, los vamos a conectar al pin que pone GND, que quiere decir Ground. Los podemos conectar de esta forma para hacer la conexión más sencilla. Los rojos los conectamos al 3V, de esta manera. Y ahora, el verde, que pertenece a uno de los servomotores, lo podemos conectar al pin 0 y el amarillo al pin 1. Estos pines, el 0 y el 1, son los encargados de controlar el funcionamiento de nuestro murciélago. Ahora os dejaré un esquema sobre cómo están hechas estas conexiones, para que la miréis tranquilamente y os resulte más fácil hacerlas. Una vez tenemos las conexiones hechas, lo que vamos a hacer es entrar al entorno de programación de microbit, a su página web. Si no sabéis cómo se entra, os dejo un enlace en la descripción para que veáis cómo comenzar a programar esta placa. Antes de empezar, necesitamos instalar la extensión servo. Y una vez que la tengamos, ya podemos comenzar. Lo que vamos a hacer ahora es volver a quitar las alas para colocar nuestros servomotores en una posición que nosotros sepamos cuál es, para después poder controlar su movimiento. En este caso, vamos a colocar ambos servomotores a 90 grados, tal y como se muestra en esta programación. Lo descargamos en nuestra microbit y iniciamos la placa. Una vez hecho esto, ya podemos volver a colocar las alas y empezar a programar nuestro murciélago. Antes de programarlo con el sensor de luz, vamos a probar que funcione correctamente. Y vamos a empezar programándolo con los botones de la microbit. Vamos a decirle que si pulsamos el botón A, mueva ambos motores, de manera que las alas suban un poco hacia arriba. Y vamos a decir también que al pulsar el botón B, vuelvan a bajar a su posición original. Teniendo esto, lo descargamos y lo probamos. Si vemos que giran hacia arriba, podemos continuar con nuestra programación. Como he dicho anteriormente, si os resulta muy difícil todo lo que estamos explicando, os dejaré en la descripción algún vídeo para que aprendáis un poco más sobre cómo se programa la microbit y cómo empezar con esta placa. Ahora, como veis, le estamos diciendo a la placa que cuando se inicie, ponga los grados de giro de los motores a 90 grados y la pantalla LED la ponga apagada. Luego le decimos que si el nivel de luz es igual a cero, que entonces gire los motores uno en cada dirección para que ambas alas suban hacia arriba. También vamos a hacer que cuando esto pase, en la pantalla LED se dibuje el cuerpo del murciélago. Y como veis, a continuación, lo que le vamos a decir es que los motores vuelvan a su posición original y por lo tanto las alas vuelvan a bajar. También le vamos a decir que la pantalla muestre este movimiento y así cuando se encadenen estas acciones, dará la sensación de que el cuerpo del murciélago se está moviendo. Si todo esto no pasa, es decir, si la luz no es igual a cero y por lo tanto hay luminosidad, vamos a poner las alas quietas y la pantalla apagada. Ahora solo nos queda descargar este programa y probarlo en nuestro murciélago. Como veis, lo que debería pasar es que cuando la luz se apaga, nuestro murciélago empieza a mover las alas y cuando se enciende, automáticamente se detiene. Durante la realización de este proyecto os podría encontrar con algunas dificultades, como por ejemplo, que el murciélago no se para cuando se enciende la luz. Si pasa esto, lo que deberéis hacer es poner una luz directa a la pantalla LED de la microbit, ya que esta es la que entiene el sensor de luz. Y si no recibe directamente esta luz, puede ser que no la detecte y se siga moviendo. Otro problema que podemos encontrar es a la hora de dar energía a nuestra microbit. Si le damos energía directamente del ordenador, debería funcionar sin problema. Pero si colocamos las pilas, quizá, y a veces ocurre, no funcione correctamente ya que no tiene suficiente potencia para dar a ambos motores. En ese caso, podemos conectar una powerbank o directamente conectar desde nuestro ordenador el cable a la microbit. Antes de seguir explicando qué veremos a continuación, me gustaría agradecer a los miembros del canal por ayudar a seguir creando este tipo de contenido. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo colocar este murciélago con la decoración que veis en la pantalla. Igualmente, en la descripción de este vídeo os dejaré la imagen de fondo por si la queréis utilizar. No dudéis en dejar vuestras dudas y propuestas en los comentarios. Adiós.